Hola chicos, chicas, amigos, amigas, enemigos, enemigas Pues después de las intros, pues pensamos de comer a las gallinas Sé que soy pesco, pero bueno Hoy tienen de comer esto, un poco asqueroso, pero bueno A ellos les gusta Abrimos, y venga, vamos Aquí están todas, de buena mañana Están ahí arriba Mira, vamos a ver si son capaces de subir Vamos a ver si son capaces No, no, no Eh, no te pedís si son capaces, eh Bueno, vamos al lío Qué asco A ver, vamos a ponerles esto por aquí Y... Ah, por ahí Bueno, ahora estarán comiendo ya Las cuatro Hacen con el turroteo y eso Está abriendo, se atreve a comer porque la ha picado No, 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 no Gracias por ver el video.